Y estamos de vuelta con más de Chic al Día y vamos a hablar un poquito de verano y quién mejor que la experta en compras y fashionista que nuestra amiga de la casa Susan Estiziano. Bienvenida, bienvenida Chic al Día. Gracias, bueno hoy vamos a estar súper al día porque te traje las cosas que tenemos que tener este verano para estar súper chic. Y quién mejor que Susan que nos diga, ¿qué tenemos por acá Susan? De todo, de todo. Ok, empecemos con el cuidado de la piel. Obviamente en el verano nuestra piel cambia un poco y queremos, encontré en el internet esta mascarita con luces, no sé si la pueden ver, pero esta es terapia de luz. En el verano no queremos tener que ir a hacer los tratamientos, no queremos ir al spa. Además que es un poco delicado, ¿no? Y es un poco delicado tomando sol. Esta mascarilla es muy económica, se consigue en el internet y lo que hace es tratamientos de luz en tu casa. Ella usa actualmente la luz 30 veces, o sea que tenemos ahí 30 tratamientos a largo plazo y menos de 30 dólares. Y la podemos usar, nos va a ayudar contra el acne, a cuidar del futis y a producir colágeno. Y podemos ir cambiando de colores con esta mascarilla, ¿no? Muy bien, estás bella, usted siga. Y también para la persona que no quiere usar la mascarita, también encontré el mismo tratamiento, pero es un lapicero, el cual podemos poner directamente. Esto me encanta porque es el futuro. ¿Le tenemos que poner crema antes o directamente nada más? Nada, tenemos una emergencia, cualquiera imperfección que no sabemos que no existe, pero bueno, si tenemos una, aquí mismo nos lo vamos poniendo y lo ponemos. Es maravilloso, esta terapia de luz es lo que han usado los spas por muchísimo tiempo y ahora las marcas nacionales lo hacen un poquito más, digamos muchísimo más económico y es bueno. Porque está súper in, tú ves en todo lo que tenga que ver con la piel, están estas mascarillas. Me encanta y aparte me encanta que la podemos llevar con nosotros, si vas de vacaciones, si te vas de viaje, en fin, y si se daña o se te rompe puedes comprar otra porque no es, y no es el rollo de ir al spa, tener que parquear el rollo, parar el party. Y parar, quitar una hora de tu día. Así es, entonces esto es excelente. También, obviamente, queremos tener el maquillaje un poco más ligero y más natural durante el verano. A mí me encanta el brillo. Me encanta el que tienes puesto ahorita, me fascina cómo estás maquillada. Entre más brillemos creo que es mejor para el verano, nuestro camarógrafo no piensa igual que nosotros, pero te traje este bronceador que es cafecito, que me encanta porque es multiuso. Queremos buscar tonos que sean cafecitos y naranjas, porque eso nos va a hacer lucir natural, no queremos usar tanta base en el verano. No, Emma, es que te ponés como después cuarteada la piel y se ve espantoso. Nos vamos a ver más viejas. Tienen perce bonita y uno se pone peor. Así es, queremos mantenernos jóvenes y las ideas. Y también la tendencia de, como estábamos comentando, los brillitos, hay muchas paletas que podemos conseguir que vienen con doradito, el neutral y siempre un poquito de doradito y café para lucir. Sí, súper cool cuando los combinas. ¿Cómo tus ojos, Susan? Bueno, no me vas a creer. Yo mezclé para los labios y los ojos la misma sombra naranja, que está súper de moda. Pueden entrar a YouTube y buscar muchos videos así que podemos usar. El multiuso es súper importante, también porque las cosas son tan caras. Estos de Clarins, a mí me encanta, ¿sabes qué? Pusiste la sombra y también pusiste un poco de sombra en el labio y después pusiste tu gloss. Y luego hice el lápiz labial y luego le hice un poquito de brillo que tiene un poquito de escarcha, porque nos encanta la escarcha. Pero se trata de, busquemos productos que podamos usar, que no te demores más de cinco minutos durante el verano en lo que es el maquillaje, porque tienes que llevar al niño al camp, al campamiento, al colegio, lo que sea. Entonces queremos ser rápidas, ligeras y naturales. Y obviamente la base de todo es siempre tener una cremita hidratante que tenga, muy importante, bloqueador solar. Es lo más importante para el verano, señores. O sea, de verdad, tienen que cuidarse muchísimo la piel porque este sol es implacable. No importa si está lloviendo, no importa si vives en la ciudad más gris del planeta, tenemos que siempre tener bloqueador solar en la cara. Y te voy a contar un secreto, en las manos, para las manchas. Porque en las manitos, si no hay cirugía, puedes verte muy bien en tu cara, muy bien en tu cuerpo, pero para las manitos se nota la edad así. Así y no tenemos presupuesto para la cirugía, entonces un poco de cualquier bloqueador solar que sea máximo de 25 hacia arriba, entre 25 y 50 creo que es el número adecuado para proteger nuestra piel. Y que no se nos olvide, obviamente, también el cuello. Y los chicos, para el verano, cambiemos un poco, hagamos que nuestros chicos huelan rico, cambiemosle la fragancia tanto a nosotros como a nuestra pareja para poder que huelan rico. Pienso que es una excelente idea. Y para el verano, los hombres tienen que ser vanidosos, lo hemos dicho varias veces acá. Queremos que los hombres aprendan a lavarse la cara y también con un poco de exfoliar. Exfoliar va a hacer que nuestros chicos se vean más joven, más fresco y se puede asolear un poco más chévere también porque estamos quemando un poco y eliminando un poco de esa piel seca. Los exfoliantes son súper importantes para nuestros chicos y hombres favoritos de nuestras vidas. Además que yo creo que la base de todo es primero tener el cutis limpio, el cutis lo sano, una buena limpieza, un buen cuidado para la piel y después un buen maquillaje porque si no lo cuidas va a quedar ese maquillaje espantoso. Así es, sea para nosotros o para los chicos. Te voy a contar, ahora en el septiembre van a lanzar una línea de maquillajes para hombres. Vamos a tener que hablar de eso. ¡Una línea de maquillaje para hombres! Sigamos en verano, sigamos en verano. Obviamente el encaje está en furor, queremos telas que son livianas, busquemos mucho algodón. Me encanta el uso de denim en cualquier momento durante el verano. Le conviene con cualquier cosa. No, y también durante el verano, durante el invierno, durante cualquier época del año, el denim va con todo. Y son básicos que vale la pena invertir. Ahora también se están usando las chaquetas denim de toda la vida, pero no sé si puedes ver, esta es un poco más larga. La podemos sacar para que la muestren a la cámara. Esta es más larga, incluso la podemos usar de mini falda. Me encanta. De chaqueta o incluso con una tank top debajo, con la chaqueta abierta también. Son muy de uso y te van a durar toda la vida. Esta es una buena inversión esta temporada y obviamente la podemos mezclar siempre. El encaje en algodón me encanta para el verano, es fácil, es liviano, te cambia como esa dinámica, atrévanse un poco. Obviamente si vamos a ir al trabajo un poco más... Recatada. Un poquito, un poquito. Y sigamos con las telas. Me encantan las telas de gingham con le dicen los americanos, que son algodones que son los cuadritos en todos los colores. Me encanta, son muy alegres. Encontré este vestido en una tienda nacional, muy económico por cierto. Súper bello. Pero es súper cool y lo que me gusta de estas telas es que las podemos hacer un poco más elegantes, sea si las mezclamos con la chaqueta de denim de noche o con unos buenos tacones o con una blusita amarrada. Siempre hablo del multiuso, pienso que es muy importante hoy en día que las cosas están tan caras que las podamos usar muy a menudo. Y que además cuando vives a millón puedes tener en el carro esto, puedes tener unos flats, después en la noche te los cambias por unos tacos, entonces ya cambias el look, te le pones la chaqueta, te maquillas un poquito más fuerte y en dos segundos cambiaste el look. Estamos listas. Así es, y tiene que ver eso porque hoy en día la mujer no solamente está en la casa, pero está a cargo de los niños, tiene que salir a trabajar. Entonces cuando vayas a invertir empieza, sea maquillaje, ropa, lo que sea, siempre empieza que sea práctica para ti y mídete muchas veces. Es así. Y mucha paciencia en los vestidores. Es así. Veamos las imágenes que me trajiste Susan para analizarlas un poquito. Esta, veamos esta. Esto es lo que viene ahora al final del verano, después de digamos como a mediados de julio, comenzando agosto, vamos a ver mucho neutral. Lo hemos visto la tendencia durante todo el verano en los zapatos neutrales. Ahora estamos viendo la ropa. Entre más hacia septiembre y octubre entramos, entramos en los colores más fuertes. El blanco sigue de furor durante todo el invierno, lo vamos a ver en todo. Entonces no tengan miedo de invertir en esas piezas blancas porque nos van a llevar de verano, otoño al invierno. Y la escarcha para nosotros las latinas, que brille el mundo de la escarcha, porque todo lo que tengas carcha y lentejuelas nos encanta y vamos a estar de moda. Estas camisetas que las podemos usar de minifalda, de jeans, van a ser el furor. Obviamente el color del cabello también. Las que se atreven pueden tener un poco de sombras de colores en el cabello, dependiendo de tu edad, tu trabajo, en fin. Pero recuerda siempre de cuidar tu cabello, como hemos hablado con los expertos aquí en el programa, los cortes, muy natural, ese estilo que estamos siempre como peinadas, pero no perfectamente peinadas, todo. Me encanta. Vienes súper fuerte para el invierno. Es así. Además que Susan siempre ha estado acá con nosotros en nuestro programa, siempre nos está trayendo lo que es súper tendencia. Y bueno, y por eso tenemos estas imágenes. Susan, seguimos viendo para que nos sigas explicando. ¿Qué es lo que está más cool ahorita? Desigual, uniforme, que sea como que te levantaste y saliste corriendo. Esta moda fue creada por las chicas de París en Europea, que las europeas son un poco más casuales al vestir. Nosotras latinas somos un poco más... Más arregladitas. Más sudas. Somos más duras como todos nos gusta, más estructurado. Y estamos viendo que ahora el europeo viene con esta tendencia de estar un poco más relajadas. Si te vas a poner la chaqueta, está bien si un botón se queda abierto o desigual. Está bien, todo eso se trata. Siempre se trata de buscar tu estilo, ser original. Obviamente una buena pieza, me encanta, es el negro. Me parece súper importante recalcar. No puede faltar en un armario. Y nosotras las que tenemos miedo de estar desiguales, locas, busquemos esa pieza negra, invierten una buena pieza y con un toque de escarcha, un toque de lo que está de moda y así vamos como encontrando nuestra tendencia a la moda. Yo creo que siempre es importante invertir en una buena pieza negra, buena, buena, unos buenos zapatos negros, una buena cartera negra, porque siempre como lo básico, ¿no? Que siempre lo vas a tener ahí y básico y clásico, que no pasen de moda y lo puedes combinar con otras cosas más económicas y siempre vas a quedar cool. Sí, esta temporada no te atrevas a un buen zapato, como tú dijiste, negro, pero también un buen zapato que sea un color de tono de piel nul, son como los nuevos básicos y el azul va a ser el nuevo negro. El azul, sí, veo que el azul está súper de furor en todas las fotos. Miren las chaquetas de jean. Hablando de las chaquetas de jean, obviamente regresan ahora en la temporada también, el rojo está súper de moda, nos encanta porque siempre lo que estábamos hablando, como un poquito de brillo, de color, siempre en las tendencias, el pelo un poquito más como imperfecto está bien y de eso se trata de jugar a la moda, los colores desnudos siempre son lindos y creo que nos van a llevar, vamos a ver esta tendencia que antes el blanco no se tocaba después de julio. Sí, sí es cierto, Susan. Ahora sí, no tengan miedo, los jeans, el negro, estos colores nuls nos van a llevar durante la temporada, un poquito de brillo, siempre los toques de trenzas nos encantan para ahora, para el verano. Además que en el verano te puedes ver tan juvenil, ¿sabes? Sí, es como una onda más casual, teniendo en cuenta obviamente si vas a trabajar de repente la trenza durante el día y te las deshaces. Sí, estas trenzas se ve demasiado bello. Te las deshaces para ir a la rumba después del trabajo, obviamente teniendo en cuenta eso, pero siempre esas piezas básicas y esos tonos de color y amor es lo que es la moda, somos nosotras únicas y divertidas. Es así, un dato muy importante, señoras, no todo lo que está en la moda nos va a quedar bien a todos, tenemos que buscar cuál es el estilo de cada quien, porque hay veces que te pones cosas por estar en la moda y verdad. Tienes que ver qué es lo que mejor va con tu estilo de cuerpo, con tu estilo bien definido, porque cada quien tiene un estilo definido, ¿sabes? O sea, definitivamente si tú no eres de faldas cortas, no te puedes poner una falda cortita porque es la moda. Así es, y definitivamente ten el tiempo y cuando entres a los vestuarios, antes de ir a la tienda, y lo hemos comentado tú y yo, es estar segura qué es lo que vas a ir a comprar. Si vas a comprar los jeans, si estás buscando una mini falda y luego mídete 30, ¿por qué? Porque no todas las marcas corren igual, no todas las tallas de las marcas corren igual y no necesariamente te va a quedar bien a tu cuerpo. De repente estás buscando una mini falda, pero de repente el corte no te queda bien y sería a tu cuerpo una a media rodilla. Exactamente. Todo depende, porque está la moda, pero podemos de repente tener el color de moda, pero el corte clásico. Es así. Toma tu tiempo, no lleves los niños ni el marido de compras. No, 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 definitivamente las compras hay que hacerlas solas. De verdad, muchísimas gracias, Susa, muchísimas gracias por todos estos consejitos. No te me vayas, porque al regreso, nuestros expertos en imagen, Ariel Cubas y Eduardo Gutiérrez, nos traen todos los estilos de cabello y maquillaje de este momento. Ya volvemos con más de Chic al Día. No te muevas.